Hola, es de la atracción. ¿Listos para que les estalle el cerebro? En 1970 se veía el movimiento de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a través del fondo cósmico de microondas y se observa que ella, junto con sus vecinas, viajan a 600 km por segundo, es decir, a toda leche, hacia una región del universo que tira de nosotros con esta intensidad, en lo que se conoce como el Gran Atractor. Y la pregunta es, ¿por qué esa región del universo es tan misteriosa? Pero sobre todo, ¿qué hay ahí? Cuando en 1970 los científicos se pusieron a estudiar el fondo cósmico de microondas, se llevaron una sorpresa. Este fondo, como cuento por aquí, es un conjunto de fotones en el rango de las microondas que recibimos en todas las direcciones y que fueron emitidos cuando el universo era muy joven. De hecho, este casi homogéneo fondo cósmico es la prueba crucial del Big Bang y su descubrimiento mereció un premio Nobel en 1978. Y esta radiación nos da muchísima información sobre nuestro universo. Ah, y la sorpresa, era una diferencia de temperatura a ambos lados de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta diferencia se puede interpretar como causada por el efecto Doppler, lo que indica que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se mueve. Las medidas no solamente permitían saber la velocidad a la que nos movemos, 2,2 millones de kilómetros por hora, sino también la dirección, la distancia a la que está este punto de atracción, entre 150 y 250 millones de años luz, y también su masa, la masa que tendría que tener para atraernos con esa intensidad, y resultó ser de 10.000 galaxias como la nuestra. Y no solo nosotros, todas las galaxias vecinas parecen verse arrastradas a ese foco de atracción, este gran atractor. Y ya por si fuera poco, para aumentar el suspense que esto ya parece una película de Hitchcock, esta región estaba invisible a los telescopios, no se podía ver, y es que estaba en la zona que se conoce como zona de vacío, coincidente con nuestro plano galáctico y al otro lado de la galaxia, una zona dominada por muchísimas estrellas y nubes de polvo y gas, completamente invisible a los telescopios ópticos. ¿Qué habría ahí? Qué mala suerte, ¿verdad? Aunque esto ya pasa, ¿no? Es como cuando vas al cine y se coloca justo delante el tipo con la cabeza más grande del planeta, o sea, un tipo con un perólogo... eso. Pues vamos ya a atacar el problema, aunque antes de hacerlo vamos a ver un poquito de geografía cóspica. ¿Dónde estamos en el universo? ¿Cuál es nuestra dirección? Vivimos en un planeta, la Tierra, que forma parte de un sistema solar en el brazo de Orión de una galaxia espiral que se llama Vía Láctea, de unos 100.000 años luz de diámetro. La Vía Láctea forma parte de lo que se conoce como Grupo Local, un grupo de unas 25 galaxias de unos 10 millones de años luz de diámetro, cuyo centro se encuentra en algún lugar entre nuestra vecina Andrómeda y la Vía Láctea, hacia el que nos dirigimos. A su vez, nuestro grupo local forma parte de un cúmulo de grupos de galaxias que se conoce como Cúmulo de Virgo, más de 1.000 galaxias de 65 millones de años luz de diámetro. El cúmulo de Virgo se encuentra, a su vez, en el centro de lo que llamamos el Supercúmulo de Virgo, un brazo de una estructura aún mayor, un hipercúmulo, una bestia de 100.000 galaxias. La naturaleza de este gran atractor continuó siendo un misterio hasta la llegada de nuevas técnicas para explotinar el cielo, en particular los radiotelescopios y los telescopios de rayos X. Y es que aunque la luz visible no es capaz de atravesar el núcleo galáctico, las ondas de radio sí, y los rayos X también, por lo que finalmente se pudo observar esta región del espacio. Esta es una nota para los dueños de los cines. Podrían hacer sus películas de rayos X, si los hombres y mujeres con cabezas grandes no nos molestan. Armados con estos modernos telescopios y antenas, finalmente se pudo observar lo que había en el gran atractor. ¿Y qué es lo que se encontró? Nada. Bueno, nada. En realidad sí, galaxias. Pero galaxias normales y corrientes. Unas mil galaxias como la Vía Láctea, en lo que se conoce como el Cúmulo de Norma. Precisamente en el centro de la Niaquea, nuestro hipercúmulo. Pero espera, se había dicho que el gran atractor era un centro de atracción de unas 10.000 galaxias como la Vía Láctea Y se encuentra solamente un cúmulo de galaxias de unas 1.000 galaxias ¿Qué está pasando? ¿Misterio? ¿Habrá que llamar a JL? Velo por hecho, eso es fácil La verdad es que no hay ningún misterio El universo a gran escala se puede ver que aunque es homogéneo, está formado por estructuras Galaxias, cúmulos, supercúmulos, hipercúmulos Y por la forma en que se establecen estas estructuras, toda la materia en ellas se encuentra atraída hacia su centro No es más que por un efecto de la gravedad y por la forma en que está distribuida su masa en las estructuras Así que la Vía Láctea se va atraída al centro de su cúmulo Este a su vez al centro del supercúmulo Y este se dirige al centro del hipercúmulo Que coincide precisamente con el cúmulo de Norma El centro de la aniaquea ¿Dónde está? El gran atractor Caso cerrado Así que el gran atractor no es más que el centro de la aniaquea Nuestro hipercúmulo Que en hawaiano significa cielos inconmensurables Como inconmensurables el amor que siento por los científicos del observatorio ALMA en Chile En particular por Sergio Martín Que ha revisado este guión Y por Aurelio Carnero, un antiguo compañero del CIMAT Que también lo ha revisado Y también por todos los suscriptores de Date un Blog en particular Aquellos que me habían sugerido hablar de este tema Ya saben que me pueden enviar sugerencias Aquí en Youtube, en Instagram, en Twitter o por Facebook Espero que les haya gustado esto Que les he contado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!